Las oleadas de la pandemia llegan a todos los sitios, lo estamos viendo en todos los medios de comunicación. El virus no distingue de ningún tipo de frontera, por lo que, en vista a esa previsible evolución de la pandemia y atendiendo siempre al criterio de nuestros especialistas, hemos acordado las siguientes medidas. En primer lugar, mantener el cierre perimetral de la comunidad autónoma, por lo que solo se podrá entrar y salir de Andalucía con causas justificadas. Este cierre, como muchos de ustedes conocen, se levantó de forma excepcional entre el 23 de diciembre y el 7 de enero para permitir el ansiado encuentro entre familiares. Ahora, ya pasada la Navidad, se vuelve a la situación anterior. En segundo lugar, se permite, por el momento, la movilidad entre las ocho provincias. Esta decisión se revisará de manera continua y, en el momento en que los expertos lo aconsejen por un aumento de los contagios, se limitará esa movilidad entre provincias. Pero, como digo, por el momento se mantiene abierta la movilidad entre las provincias. En tercer lugar, como excepción, se mantiene el cierre perimetral de los ocho municipios del campo de Gibraltar y se ordena el cierre perimetral del municipio de Añora en la provincia de Córdoba. Se establece también el toque de queda entre las diez de la noche y las seis de la mañana. Por tanto, se adelanta el toque de queda, que era a las diez y media horas a las diez. En quinto lugar, también mantener en seis personas el límite de reuniones. En sexto lugar, el comercio podrá abrir hasta las ocho de la tarde. En séptimo lugar, la hostelería en general podrá abrir hasta las seis de la tarde. Las cafeterías podrán estar abiertas hasta las ocho, siempre que no venda alcohol. En octavo lugar, el curso escolar en la etapa obligatoria se mantendrá con normalidad, como se está ejerciendo hasta ahora. En noveno lugar, las clases en la universidad serán online, solo en aquellos centros en que se encuentren en zonas con nivel cuatro de alerta. A partir del lunes serán Granada, Jaén, Almería y Jerez. En décimo lugar, los municipios de la línea de la Concepción en Cádiz y Añora en Córdoba son los únicos municipios de Andalucía de nivel cuatro grado dos, por lo que en ellos, además del cierre perimetral, se restringen completamente toda actividad comercial, hostelería y de ocio. Estas medidas entran en vigor en la madrugada del domingo al lunes y estarán vigentes hasta la medianoche del domingo 24 al lunes 25 de enero.